Ex futbolista nigeriano afirma que su mujer intentó matarlo luego de encontrarlo con otra mujer. La leyenda del fútbol nigeriano John Fashanu está en el centro de un amargo divorcio después de que acusó a su esposa de tratar de matarlo con un cuchillo. Ella niega esa acusación, pero también acusó a su marido de tener aventuras con una empleada doméstica y otra mujer. A los 52 años de edad, el futbolista afirmó que tuvo que buscar protección policial después de que su mujer intentara matarla. Él dijo que su mujer tenía una relación lésbica, que incluso robó alrededor de 3.300 libras esterlinas de su casa y tuvo que echarla después de encontrarla en la cama con otras mujeres en varias ocasiones. Finalmente, decidió presentar el divorcio después de que ella se tornó violenta. Por supuesto, la mujer negó todas esas acusaciones, diciendo en cambio que Fashanu es el que fue sorprendido en la cama con dos mujeres. Ella también refutó la versión deserechada de su casa y dice que todo fue al contrario. Según ella, la pareja no se ha visto desde abril de 2014 y Fashanu presentó la demanda de divorcio en septiembre. El caso será revisado por el Tribunal Superior de Abuja al Nigeria el 19 de mayo.